A más de 50 años de aquel llamado que hiciera Fidel, los trabajadores del sector de la industria alimentaria han demostrado que incluso en medio de dificultades como la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo, existen los deseos y alternativas para servir al pueblo. Así lo ratifican con su labor los más de 900 trabajadores de la empresa de bebidas y refrescos de La Habana. A pesar de todo lo difícil que ha sido la COVID, que ha sido dos años bastante difíciles, llenos de esfuerzo, siempre que el temor ha quedado de contagiarse, pero no nos ha detenido, no nos ha detener, hemos salido adelante, hemos salido a trabajar, a mantener lo que hemos hecho hasta hoy. Desde aquí nosotros hemos tratado de mantener una provisión continua para que el producto le dé a la población de manera sistemática, sin cada afectación, a pesar de todos los problemas que han habido, que han surgido por la misma COVID-19. Todo el colectivo aquí unido trabajando con el objetivo de que le llegue el vinagre al pueblo. De las medidas para fortalecer la empresa estatal socialista, más de 30 se ajustan a la EMBER, todas encaminadas al bienestar de los trabajadores y el desarrollo de sus productos. Han dado como resultado el incremento productivo y salarial de nuestros trabajadores con el ahorro, con las reformulaciones, disminución de gastos, reformulaciones alternativas productivas que se buscaron. A pesar de contar con una tecnología obsoleta, esta entidad continúa la diversificación de sus producciones, destinadas al mercado nacional y las exportaciones. A pesar del recrudecimiento del bloqueo y la pandemia, nosotros logramos exportar 2,9 millones por encima del plan, lo que garantizó sostener el 90% de nuestras producciones que se comercializan en CUP y que a su vez llevan materias primas importadas. El sentido de pertenencia de sus trabajadores y las innovaciones que en esta empresa se desarrollan garantizan la continuidad de sus productos y son motivos suficientes para que la empresa de bebidas y refrescos de La Habana sea la sede por el acto central del Día del Trabajador de la Industria Alimentaria. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.